Hola televidentes de Canal 36 de Casa Visión, les saluda Iván Centeno Padilla, estoy en el polideportivo Alexis Arguello, justo aquí será la sede de la cartelera pugilística en donde Buffalo Boxing de Rosendo Álvarez y su esposa Ruth Rodríguez siguen haciendo boxeo en Nicaragua. En este mes de marzo cumplieron 9 años de estar haciendo boxeo en nuestro país y esta será una super cartelera pugilística prevista para el 1 de mayo. 30 de abril será el mensaje oficial y será transmitida a través de ESPN Knockout para el mundo. Es la segunda vez que hacen este tipo de eventos boxísticos, Buffalo Boxing lo hicieron en plena pandemia en el año 2020 en abril y ahora se preparan para una cartelera pugilística que tendrá al mexicano Andrés Maravilla Tapia enfrentándose a Francisco Fonseca, boxeador de élite. Hablamos con Rosendo Álvarez y esto fue lo que nos exteriorizó. En el mes de abril del 2020 que se hizo una transmisión a través de ESPN y esta sería la segunda, Rosendo. Bueno, primero vamos a darle la gracia a quien la merece, que es Dios. Gracias a Dios hemos logrado conseguir por segunda vez consecutiva una transmisión de ESPN Knockout a nivel mundial y a toda la América Latina. Y la segunda cartelera que tenemos con Probellum, que es una plataforma que es distribuida a 47 países del mundo, en lo que es Europa, Australia, Vietnam y Sudáfrica. Y eso nos da una satisfacción muy grande como promotores y como nicaragüenses que somos porque estamos exaltando nuestro deporte a nivel mundial. Supongo que porque es transmisión a través de ESPN, también la velada va a ser un domingo, que no es usual en Nicaragua, se hace boxeo viernes y sábado, pero como cae primero de mayo, domingo, Rosendo. Estoy dedicado a todos los obreros y los campesinos de nuestro país, a toda la gente que trabaja duro todos los días, para que vengan acá gratuitamente a divertirse en un evento boxístico que será transmitido a nivel mundial. Y vamos a poder tener la oportunidad de presenciar buenos eventos, buenas peleas y sobre todo que vamos a tener un orden muy estricto para que toda la gente se sienta cómoda y segura de que todo va a salir muy bien. Hablame un poco del rival de Francisco Fonseca, este mexicano. ¿Quién es? Conocimos de apellido Tapia, pero hablamos un poco del background, del récord de este muchacho. Bueno, Tapia tiene 18 victorias, 6 derrotas y ha peleado ya con el campeón del mundo, Gutiérrez, que es el que venció aquí a nuestro campeón mundial, René Alvarado, y se le fue a la decisión. Es un peleador bravo, aguerrido, no es un paquete, no podemos venir nosotros a faltarle respeto a la fanaticada nicaragüense, trayéndole a Francisco Fonseca un boxeador que no tenga nivel de competencia. Este boxeador va a brindar espectáculo y cuidado, si Francisco se descuida, no pueden hacer la trastada de ganarnos en nuestro propio territorio. Pero Francisco Fonseca es uno de los boxeadores más disciplinados que existe en Nicaragua. Es un boxeador sin vicio, un boxeador dedicado, un boxeador que se concentra en cada una de sus peleas. Y es por eso que tenemos la plena confianza de que aunque venga con las malas intenciones Andrés Maravilla Tapia de quererse llevar el cinturón, va a tener que sudar la gota gorda. Bueno, aquí en la conferencia de prensa ustedes hablaban de 7 mil espectadores, más o menos, y siempre con las medidas de salubridad para el asunto de la pandemia. Por supuesto, aunque ya mundialmente todo el mundo ya anda hasta sin máscara, todo el planeta, la gran mayoría de países han quitado la mascarilla. En nuestro país pues es voluntario, la gente que quiera tener su mascarilla la va a tener, pero cuando se trata de un lugar cerrado, preferimos mejor que mantengamos siempre el cuido de mantener la mascarilla y vamos a proporcionarle alcohol para desinfectar las manos. El público va a disfrutar de una super cartelera, Roseno. Gratuitamente, gratuitamente, y sobre todo que esto es proyección para el nivel mundial de nuestro país. Es una proyección de nuestro país y gracias a Dios, Buffalo Boxing por segunda vez consecutiva traemos a ESPN. Me costó dos años de lucha perseverante, estar llamando, mandando mensajes, correos, molestando, rogando, hasta que logramos convencer a una cadena de televisión norteamericana que tiene una gran popularidad a nivel mundial y que tiene muchos promotores que siempre han querido estar proyectando sus carteleras de boxeo en ESPN y nos tocó a nosotros como Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Seguimos en este reporte especial de boxeo desde el Polideportivo Alexis Arguello. Obviamente teníamos que hablar con el protagonista de la pelea principal por título Fede Latin, Francisco Fonseca, que obviamente tiene experiencia, es estelarista, ha peleado en Las Vegas contra Ryan García, contra Gerbonta Davis. Su última pelea fue en Nicaragua noqueando precisamente en este mismo escenario a Franco Gutiérrez. Gutiérrez estará contra Marcio Sosa en pelea de revancha y Fonseca se enfrentará al mexicano Andrés Maravilla Tapia. Veamos lo que nos dijo Francisco Fonseca. Amigos, seguimos aquí con este reporte desde el Polideportivo Alexis Arguello en la conferencia de prensa de Buffalo Boxing. Francisco Fonseca, tu última pelea noqueaste a Franco Gutiérrez. Ahora vas por el título Fede Latin, es título regional, como apuntaba el señor Renzo Bagnariol. Y vas contra Andrés Maravilla Tapia. ¿Qué sabes de este mexicano? Bueno, primeramente que todo, a ver, gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Obviamente, pues, esta pelea debió haber sido en enero y cuando enfrenté a Franco Gutiérrez, pero por cuestiones de salud él no pudo viajar. Obviamente, pues, Andrés Tapia es un rival muy fuerte, ha enfrentado muy buena oposición. Incluso el actual campeón mundial de las 130 libras le llegó a distancia en 10 rounds. Y obviamente sabemos que va a ser una gran pelea y estamos preparados para enfrentar a Andrés Tapia. Decís que no has descansado, que entrenaste en Semana Santa. Eso quiere decir que te vamos a ver como una fiera en el cuadrilátero. No, sí, desgraciadamente, pues, cayó Semana Santa en la fecha de pelea. Y obviamente, pues, no tuvimos Semana Santa. Pasamos entrenando literalmente hasta el domingo de la semana de Semana Santa. Obviamente sabemos el reto que tenemos enfrente y, pues, no queremos defractar a todo el público de Nicaragua. ¿Qué significa que vos tenés todas las cualidades y las características para derrotar a Andrés Maravilla Tapia? Porque vos has peleado en altos niveles, en Las Vegas. Es cierto que te ganó Ryan García, Ryan García, que has peleado con Yerbonta Davis, pero tu currículum, tu background te permite tener esa confianza de que vas a doblegar a Andrés Maravilla Tapia. No, obviamente, pues, mi experiencia a nivel internacional también es muy buena. He enfrentado la élite del boxeo en mi categoría y, obviamente, pues, eso me da la confianza de saber que estoy para enfrentar a Andrés Maravilla Tapia y quedarme con la victoria. Sabemos que hemos hecho el trabajo necesario en el gimnasio con mi equipo de trabajo y, obviamente, pues, tenemos la fe en Dios y en el trabajo que hemos realizado que la victoria se quede en Nicaragua y ese título también con mi persona. Además que vas a contar el respaldo de la afición aquí en el Polideportivo Alexis Arguello. Los esperan 7.000 espectadores y transmisión a través de la cadena ESPN, como todo estelearista. Vos, Fonseca. No, claro, agradecido con Dios por esa gran oportunidad también que voy a tener de demostrarme, no solo en Nicaragua, sino en muchos países a nivel mundial. Y, obviamente, demostrarle a toda la categoría que estoy listo para una nueva oportunidad y que quiero ser campeón mundial en las 130 libras y que no voy a descansar hasta cumplir mi sueño. Bueno, éxito. Muchas gracias. Gracias, éxito. Y también hablamos con Ruth Rodríguez. Está muy emocionada. Dice que incluso vendrá una figura del boxeo. Una sorpresa estará presente en este evento boxístico, el cual no dieron a conocer el nombre, pero será una super velada la que tendremos el primero de mayo aquí en Nicaragua. Amigos, ahora vamos a hablar con Ruth Rodríguez, que, obviamente, es el brazo derecho, diríamos, de la cartelera pugilística de Buffalo Boxing. Yo creo que están muy contentos porque es una super cartelera pugilística que el público va a disfrutar aquí en el Polideportivo Alexis Arguello este primero de mayo, Ruth. Sí, como promotores nos sentimos muy satisfechos con todo el trabajo que hemos venido haciendo durante estos nueve años. Siempre seguimos en aras de la celebración de nuestro noveno aniversario, que fue recientemente este mes de marzo. Este evento estaba programado para ese mes, pero por todas las modificaciones que hicimos y las alianzas que se hicieron, pues lo estamos cambiando para la fecha del primero de mayo, día de todos los trabajadores nicaragüenses. Vamos a contar con la transmisión en vivo de ESPN y nuestra alianza que firmamos este año con la empresa Probellum. Es una gran oportunidad para nosotros que toda la gente nicaragüense y a nivel del mundo puedan ser parte de este evento boxístico que Buffalo Boxing Promotions está presentando. De Nicaragua para el mundo a través de ESPN y es la segunda vez que lo hacen porque lo hicieron en el mes de abril del 2020. En un contexto bastante difícil, Buffalo Boxing realizó por primera vez en el mundo un evento deportivo boxístico en el que pudimos demostrar todas las habilidades que como empresa hemos podido adquirir en todos estos años. implementamos un protocolo de bioseguridad que a nivel del mundo se vino ejecutando también. Para nosotros eso es de gran orgullo saber que quedamos para la historia con ese evento boxístico y Buffalo Boxing Promotions por segunda ocasión ha sido la única promotora en Nicaragua que ha tenido la oportunidad de transmitir sus eventos mundialmente a través de la cadena de ESPN Knockout. Estoy viendo la cartelera y es magnífica. Va el combate de revancha de Marcio Sosa con Franco Gutiérrez en 127 libras. Va a pelear Santos Reyes. Va la pelea de título fedelatin entre Francisco Fonseca que tiene nivel de estelarista a nivel internacional en Las Vegas, Estados Unidos contra Andrés Maravilla Tapia que es la pelea principal del mexicano. O sea, una super velada. Bueno, queremos mantener la calidad siempre en cada uno de nuestros eventos boxísticos independientemente que sean transmitidos internacionalmente o no. Como usted lo dice, este evento boxístico es de calidad mundial. Tratamos de que siempre en nuestros programas hayan combates competitivos y que los boxeadores de mayor nivel se puedan enfrentar entre boxeadores igualmente buenos también. Porque yo pienso que ellos como guerreros que son no le tienen temor a ningún otro y ellos están para demostrar quién es mejor que el otro. Entonces, por eso nuestras carteleras boxísticas siempre son bien competitivas. El título es título fedelatin de la AMB. Va a estar en juego en la pelea estelar a 10 rounds. Francisco Fonseca enfrentándose al mexicano Andrés Tapia, un muy buen boxeador. Ustedes pueden ver sus peleas también en los diferentes canales. Ellos se van a estar enfrentando a 10 rounds por el título fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que el público va a disfrutar de un super espectáculo porque hablaban aquí en conferencia de prensa que esperan a unos 7000 espectadores. El polideportivo tiene la capacidad para 7000 espectadores, ¿verdad? Esperamos que todos los aficionados nicaragüenses lo puedan ver aquí y los que no también lo puedan ver desde sus hogares. Además del cartel boxístico, también tenemos planificado que haya una sorpresa bastante importante para lo que ha sido la historia del boxeo a nivel nicaragüense. Estamos esperando una visita muy especial, que esa va a ser la que nos va a acompañar. La sorpresa. Esa va a ser la sorpresa de la noche, de esa no la mencionamos, ¿verdad? Pero sí sabemos que va a ser un evento no solamente competitivo, sino también lleno de sorpresas y de buenas noticias para el deporte nicaragüense, para el boxeo nacional. Muchas gracias, Ruth. Igualmente. El reporte directamente desde aquí, desde el polideportivo Alexis Arguello, con la cámara de Ernesto Alaniz. Soy Iván Centeno Padilla, desde aquí, desde este escenario polideportivo Alexis Arguello, nuestro reporte en Deportes 36 de Canal 36 de Casa Visión.